Buongiorno ¿Qué nos has preparado para comer? Como vamos a estar todo el día en la playa Una ensaladita de pasta Pasta integral, ¿verdad? Como a ti te gusta, Mikael ¿Qué? ¿Mentiroso? Me gusta, pero eso no es pasta integral Hay tanta comida que ni se ve Garbanzos, pimiento, zanahoria, aguacate, lechuga, tomate, cebolla Riquísimo Y mucho amor, ¿no? Hemos empezado a decir buongiorno no sé qué No sé cuántos y estamos en Portugal ¿Cómo se dice? Bom dia ¿Dale la salida? No sé 3, 2, 1, ya Toma el puerto Y... 21 segundos Buah Ya 3, 2, 1 Gooo Muy buena salida Vaya competidor Albert Vicente Se encuentra en el estaculo y cae Tanto rápido, ¿cómo puedes? Una silla en medio Una silla en medio ¡Corre! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Y el tiempo! 25-03 Esa caída Con dos caídas, eh Petrán, te toca Venga, 3, 2, 1 Cuidado, Miguel ¡Ah! ¡He perdido un segundo! Casi me mata, pero no Oye, va más rápido que nadie ¡A todos! 19 segundos ¡Aaah! 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 Ya estamos listos para surfear Me he preparado la GoPro MAX Para hacer POVs Porque tiene un angular Que flipas ¿Y esto qué es? Y esto es para que no se me caiga el agua, ¿vale? Y la pierda para siempre Porque no flota la GoPro MAX No, no flota Entonces ha hecho su propio invento ahí Lo importante es que te quedes muy cerca a mía Para poder grabar como me entubo Y como hago los aéreos, ¿vale? Tú intenta ir justo pegado detrás, ¿vale? A ver si hay un par de cosas a mí que lo veo un poco... Un poco perdido El otro día saliendo del agua todo el mundo ¡Eh! ¡Juan Slater! ¡Juan Slater! ¿Me puedo hacer una foto? Estoy acostumbrado, ¿no? A que la gente me pregunte, me grite ¡Juan, tal! ¿Puedes parar? ¿Me puedes enseñar? Y tal... Yo me lo tomo como algo natural También es muy importante Como yo siempre digo Le pregunto a Mike Si es que lleva una batería portátil o por qué Porque va bien cargado ¡Vamos al agua! ¡Máscar! 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 Yo estigo sin poder surfear con las rodillas Pero, he remado un poquito y he hecho un patito Algo es algo... Y mira, puedo correr ¡Puedo correr! No puedo estirar la pierna pero puedo correr Acabamos de surfear Estamos bastante reventados Sí, de hecho estamos fingiendo delante de la cámara porque estamos hechos polvo La verdad que sí Estamos reventados, hemos sufiado toda la mañana Menos Beltrán Hemos venido a la playa cuyo nombre no me acuerdo Benahil Benahil, por cierto Y hay un agujero muy... ¿Qué pasa? Dale, dale, sigue Hay como una cueva así muy guay Todos queremos verla y yo creo que va a estar muy guapa La verdad es que súper guapo el sitio, estamos nosotros solos Estamos congelados, estamos a 2 de noviembre en el océano Atlántico Mucho, mucho frío Me encuentro tan mal que estoy enfadado ¿El frío? Pero para mañana tenemos un plan guapo, ¿no? Vamos a casa, reponemos fuerzas y mañana dan... Mañana hay olas gigante ¡Bom día! Bueno, tío Adivinad cuál es el plan para hoy Vamos a coger tubos De una manera un poquito diferente Miramos la previsión ayer Ayer vinimos hasta la playa y había unos tubos gigantes Y la previsión estaba igual, un pelín más grande que ayer ¡Vamos a morir! 2,7 ponía 2,7 metros de olas Y hemos tenido la brillante idea De comprar dos rosquillos gigantes Y meternos con el flotador Perfecto Perfecto Chicos Juan está dormido en el coche Juan está dormido en el coche Juan está dormido en el coche Pabila Paola me acaba de llevar al cajero La oportunidad de ganar dinero Me gusta He ido a por 100 euros ¿Sí? Sí Vale, el que gane se lleva a 100 euros A peleas ¿Vale? Vale Lo tengo que decir ¡Queremos! ¡Me digo que no me gane! Me encanta Voy a poner los 100 euros arriba de la mesa Así que me voy a dejar metido Hola Nona Bien, muy bien Estoy en Portugal Si está lloviendo Una cosa que Me tengo que pegar con un amigo Que me van a pagar 100 euros ¿Vale? Puedo ganar 100 euros Te llamo en un momento ¿Vale? Ahora te llamo Nona Un beso Venga Chao guapa Era mi abuela La Nona Vamos a decidir Quien lucha contra quien Puñitos ¿Yo solo contra? Otra vez Puñitos Contra metrán ¡Bua! Plato fuerte para pecar Plato fuerte para pecar Este Yo aviso que cuando gane No me voy a gastar Ni un centimo Los 100 euros Voy a llevar En preparar cosas como el hecho Repito lo mismo Repito lo mismo No sé lo que dicen normalmente Aquí los jueces Pero deseo lo mejor a cada uno Mataos Y dadme visitas ¡Fight! Cuidao con los cristales Cuidao con los cristales Vale, se le queda alguno Se le queda alguno para entender ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se pone interesante! ¡Vendrán! ¡No va a ver! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No te ritas! ¡Son 100 euros! ¡Está punto de marrón! ¡Mira el pudo afuera! ¡Mira la tapa de la paleta! ¡No! Se va a desmayar este Antes de... Antes de rendirse ¡Oh! 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 ¡Pesan! ¡Tiene euros! ¡Mitra! ¡Creemos en ti! ¡No! ¡Mira la cima! ¡Vamos! ¡Paquito, a pea! ¡Paquito, a pea! ¡Paquito! ¡Támenos toda la destinación! Pero Juan no lo tiene bien cogido, eh ¿Deltodo? ¡Oh, señor! ¡No del todo! ¡Se está poniendo el color morado! ¡Ya! 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 por el esfuerzo 10 euritos Juan pasa a la final vamos han dicho que puñetazos no pero nadie dijo nada de morder está bajando los pantalones eso también se va los pantalones subetelo ríndete ríndete no no tienes que palmear así vale paola palmea paola palmea 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 paola le está tocando los huevos no está parando ya se ha rendido alber quiero una final bonita buenas técnicas nada de objetos en la cara de nadie quiero que el que sea la victorioso sea una bestia un auténtico gladiador fight ostia ostia vamos alber se va a rendir se está rindiendo apriétale wow wow vamos alber lo tienes cogido por el cuello matalo no 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 es y que bonito que bonito Hola Lona que tal Muy bien Bueno he perdido la pelea pero me han dado 10 euros Que pelea era Me tenía que pelear con los amigos Y había semifinales y todo Y he perdido al final Pero bueno he luchado Y tengo 10 euros más